El secretario de Salud, Elias Ibarra Torres, señaló que se requieren al menos 8 mil millones de pesos para el ejercicio del próximo año dentro de la dependencia a su cargo. En ese sentido, indicó que acaban de terminar un ejercicio presupuestal para la Secretaría de Salud, en donde en conjunto con recursos del Seguro Popular y de los servicios de salud en el estado, se les ha etiquetado un recurso de 6 mil 800 millones de pesos para ejercerlo. En ese tema, refirió Ibarra Torres que se necesitarán más recursos del que les fue etiquetado, ya que el siguiente año será la puesta en marcha de los dos nuevos hospitales de Morelia, tanto el infantil como el civil, además de que se firmarán contratos colectivos con los sindicatos del sector, sumado a la nómina estatal, a las prestaciones de las formalizaciones y regularización que se dieron este año y el proyecto de profesionalización de las enfermeras, lo que habla de que faltarán más recursos. De igual forma, señaló que lo que el resto del año sufrirán en la cuestión económica en el sector salud, ya que cierran con un déficit presupuestal de 270 millones de pesos, y en ese sentido indicó que han tenido comunicación con la Federación, el gobernador y el secretario de Finanzas para ir sustanando poco a poco las deudas que se tienen como son el pago de las quincenas a los trabajadores. Por último, refirió Elias Ibarra Torres que el recurso que les llega para salud se está utilizando en salud y que no lo están utilizando como en otras gestiones para otros fines como lo es el pago de las nóminas, por lo que es a través de gestiones extraordinarias como se está cumpliendo con el déficit económico que se tiene en la Secretaría de Salud. Jessica Aguirre, respuesta.